Hola, ¿qué tal? Te saluda José Miguel Arbulú. Y si eres un networker insatisfecho con tus resultados, porque pensabas tener un super equipo formado en tiempo récord y pensabas disfrutar mucho más de lo que disfrutas tu negocio, pero solo te has encontrado con que te sientes frustrado la mayoría del tiempo y te cuesta firmar gente, necesitas prestarme atención. Quieres manejar tu tiempo, yo sé, quieres ganar un ingreso residual que te dé tranquilidad y que te dé el estilo de vida que sueñas, ¿no es cierto? Y ves que eso se desvanece cada vez más. Pero te tengo buenas noticias. Para disfrutar de tu negocio, firmar gente y formar un equipo, no necesitas sufrir ni frustrarte. Necesitas tres cosas. Número uno, saber identificar un porqué claro que te motive y no que te pese. Número dos, saber identificar el perfil correcto de persona que de verdad está buscando algo. Y número tres, saber identificar las ventajas reales y concretas de tu negocio y de generar un ingreso residual a través de él en comparación con otras opciones. Otra gente allá afuera te dirá que necesitas hablarle a todo lo que tenga más de 18 años, sangre caliente, respire y se mueva. Falso. La verdad es que esa actitud de ansiedad, escasez y desesperación es justamente lo que te hace perder postura y ahuyenta a la gente. Un networker profesional no es un cazador, es un sembrador, es un asesor de estilo de vida. La verdad es que cualquiera puede ganar más dinero en su negocio y firmar más gente aplicando unos simples principios muy sencillos y poderosos que generen desapego al resultado y sin perder el entusiasmo. Lo mejor es que te enseño exactamente eso y muchas cosas más en mi nuevo libro. Multinivel es para ti o no guía práctica para no perder tiempo y dinero. Un libro pensado 100% para ti. Haz clic en la palabra de descargar al final de este video y serás llevado a una página con toda la información sobre mi libro. Te mando un fuerte abrazo y espero que leer mi libro te guste tanto como a mí escribirlo. Y como siempre recuerda, sé la diferencia. Nos vemos dentro.